Ya Vamos a cogerlo para asegurar Como les iba diciendo Les voy a explicar por qué no he subido El video ya se dio sencillamente porque Estos últimos días no sé No me apetecía subir el video No como que no tenía esa emoción Que siempre tengo para hacer un video Como que cuando subía FIFA Offline Yo subía FIFA Offline Para los que no lo sepan Y PS Offline también temporadas Y eso pues Me gustaba porque Me gustaba grabar y demás No sé cómo explicarlo Pero bueno pues Esa chispita de emoción que tenía No la sentía y hasta hoy Que volví a tener ganas De subir el video al canal Así que nada les pido perdón por no poder subir el video Estos últimos días Y pues por Por no subir el video estos días También les quiero comentar que Se me ha complicado Todo porque Quería grabar Food Draft Pero se me cae a cada momento La conexión No lo sé por qué Y el Food Draft que gané Bueno que subí la vez pasada El video Que por cierto Lo acabo de eliminar Así que ya no está en el canal Lo eliminé porque Perdí el partido O sea Ese Food Draft se fue a la mierda Lo perdí Y pues nada No lo iba a dejar ahí Si ya lo perdí O sea Eliminé el video por eso Vale tenemos aquí el Hornet 83 Que lo colocamos Y pues la conexión me va bastante mal Por eso no puedo grabar Ni Black Ops 3 Ni FIFA Ni PES O sea me va bastante mal La conexión Y pues espero Se mejore parce Porque la verdad Que mierda de química tenemos Porque la verdad pues No puedo grabar nada O sea Se me caca en un momento La conexión Y pues eso es fastidioso Vamos a coger al Tremendino Y lo vamos a colocar por aquí Parce Estoy sacando un equipo de mierda Vale Vitolo Por cierto Mientras vamos aquí andando Les voy comentando Que acabo de grabar O sea Acabo de grabar un Food Draft Jugué el partido Y lo perdí O sea Estoy malísimo en el FIFA Creo que es de mis peores momentos En el FIFA Por así decirlo Estoy super malo No O sea no gano ni un partido Estoy demasiado malo En el FIFA 16 Y nada pues Acabo de jugar un partido Uy que buena Messi No se como se llama esta carta morada La verdad Pero bueno Vamos a coger a Suárez Porque Extremo derecho Ya tenemos a B El Extremo también Así que vamos a coger a Suárez Lo colocamos por aquí Y creo que tendríamos el equipo Pues listo Ya estaría bastante bien Vale un plata por aquí Mierda No me importa Obameyang Tripier Marco Y Dybala Creo que voy a coger a Nunca he probado Dybala Así que vamos a cogerlo Porque tengo ganas de hacerme una serie Vale Neymar Neymar Jr Lo colocamos por aquí Por Vamos a ver si en algún lado Nos sube química Aquí nos sube dos de química Así colocamos a Neymar O sea what Vale vamos a colocarlo Por No se Mientras tanto lo vamos a dejar ahí Luego yo ya Haré la formación Después de grabar Cherishep Colocamos Necesitamos un defensa central Dos defensas centrales Y Terminaríamos esto Pero pues no nos sale Al parecer nada bueno Vamos a matar Mi gato está llorando Por si lo llegan a escuchar Pues es mi gato David Villana Pues que puta mierda Vamos a dejar por aquí A Neymar A Cherishep A Cherishep Colocamos a Neymar Jr Por aquí Y vamos a darle Al entrenador Como les digo Luego de terminar de grabar Pues yo Haré los cambios Que sean necesarios Química 79 Química 80 Vamos a coger a Moutinho Y listos Food Draft Vamos a ver Cristiano Mata Y Miranda Calificación de plantilla 165 La verdad es bastante pobre Pero bueno Yo creo que con esta plantilla Podemos ganar Como les digo Acabo de grabar Food Draft Y lo perdí Vamos a ver si Si este video si lo puedo subir Porque pues Perdí el anterior Y no quiero que vuelva a pasar eso Así que bueno Espero les haya gustado Ya saben que Como siempre Lo que importa es la salud Y el amor Dejen en los comentarios Que quieren que suba PES Black Ops 3 FIFA Aunque como les digo Últimamente la conexión me va muy mal Y se me cae a cada momento Así que por eso no puedo subir video También porque Ahora estoy grabando Mi voz O sea el micrófono Desde computador Y pues el PC Es de mi mamá Y pues ella se lo lleva Para el trabajo Y demás Y cuando me lo trae Pues está ella en la casa Y me da Me da como Fena decirle que Pues que haga silencio O sea es como mamón eso Decirle Mami voy a grabar Entonces nada Pues estamos hoy A martes De semana santa Son las 9 y 20 de la mañana De madrugado Para grabar Así que nada Espero les guste Ya saben que lo que importa Es la salud Y el amor Y hasta la próxima Denme en los comentarios Si quieren que suba algo Un juego en especial O yo que se Nos vemos Hasta la próxima